hola qué tal amigos yo soy nick y voy a contarles sobre la suzuki gixxer 250 modelo 2023 para muchos la reina de los 250 centímetros cúbicos y para mí también su éxito en ventas y su gran desempeño definitivamente no deja dudas sobre esta hermosura les voy a contar cuál es su precio actual ficha técnica lo bueno y lo malo que tiene recuerda suscribirte y darme un like si te gusta el vídeo y si no te gusta comenta por qué para poderlo mejorar gracias su precio actual con documentos y lista para circular es de 15 millones 200 mil pesos 3 mil 750 dólares el año pasado costaba 13 millones con papeles y lo único que cambió del modelo fue su precio que aumentó en 550 dólares tiene una garantía de 12 meses o 20 mil kilómetros lo que se cumpla primero y por supuesto está disponible en los colores negro mate y azul brillante con los colores insignia de suzuki en su ficha técnica tiene un potente motor de 249 centímetros cúbicos monocilíndrico de cuatro tiempos s o hc de cuatro válvulas es refrigerado por un generoso radiador de aceite su potencia máxima es de 26.1 caballos de potencia a 9000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 22.2 newtons metro a 7500 revoluciones por minuto todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambio de 6 velocidades el sistema de frenos lo compone un disco de 300 milímetros con pinza de doble pistón marca vibre asistido por abs adelante montado sobre un ring de aspas con goma de tamaño 110 70 rim 17 su freno trasero es de disco de 220 milímetros con pinza de un solo pistón firmado por vibre y asistido por abs también y montado sobre una llanta con goma de tamaño 150 60 rim 17 cuenta con el sistema de frenos de tipo abs de doble canal ambas llantas son sello matic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y mono amortiguado regulador en precarga en la parte de atrás su altura al asiento es de 80 centímetros y 16 puntos 5 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo su peso en seco es de 155 kilos unos 170 kilos con líquidos su capacidad de gasolina es de 12 litros o 3.1 galones su sistema de luces es led en la farola o luz principal que brinda una muy buena profundidad y expansión y también el stop es en led las direccionales aún no entiendo por qué las dejaron halógenas cuenta con un tablero digital en el que nos muestra la información básica que ya conocemos como el velocímetro revoluciones por minuto del medidor de gasolina trips parciales para medir distancias indicador de marchas estado del abs del full inyección el estado de las direccionales el neutro altas y reserva entre las más importantes entre sus comandos tenemos luz de paso altas bajas las direccionales bocina a la derecha el corta corriente de emergencia para apagar el botón el motor y el botón de encendido eléctrico su asiento es de doble nivel es amplio y dicho por sus usuarios es muy cómodo para los dos ocupantes dentro de todo lo bueno que tiene esta moto para mí según mi opinión lo más destacable sería tiene abs de doble canal tiene unas prestaciones acordes al cilindraje e incluso mejores que muchos otros modelos de 250 centímetros cúbicos la silla es muy cómoda las luces principales son led y brindan una muy buena iluminación hasta ahora nadie tiene quejas de temperatura así que el radiador de aceite lo hace muy bien y reduce muchos problemas y costos de mantenimiento por último su diseño es muy atractivo y muy conquistador como ninguna moto es perfecta los puntos de mejora para mí y según mi opinión serían tiene direccionales halógenas que opacan todo el buen diseño de la moto por suerte es muy fácil cambiarlas por mejores diseños en led suzuki sigue en el error de reducir costos al colocar llantas mrf estas llantas son malas y no porque se dañen o deformen simplemente duran mucho tiempo y no tienen nada de agarre en lo posible cambie en las apenas puedan porque un resbalón les puede salir mucho más caro por suerte la moto no tiene defectos serios al día de hoy así que es una excelente elección en el rango de los 250 centímetros cúbicos teniendo en cuenta la relación del costo versus las prestaciones que nos da esta máquina si usted conoce más virtudes o defectos de esta gixer 250 por favor póngalo en los comentarios si este vídeo le ha gustado apóyeme tocando el botón de like y suscribir o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo esto ha sido nick rider y hasta la próxima chao chao y